¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien y hoy, chavales, vamos a jugar en Argentina-Holanda de cuartos de final. Por favor, Argentina, Argentina, che, por favor. A ver, a ver, a ver... ¡Mira! ¡Sí! Ya ha tocado, ¿no? ¡Agentina! Lo llevé yo, creo, ¿no? Lo otro para... Sí. Veamos, vamos a la FIFA World Cup. ¡Me llevas! ¡Hombre, con Messi, con Depol! Me llevas y aquí es favorita a Argentina, yo diría. ¡Dios, qué diferencia de Argentina! Sí, ya ves, ¿eh? ¡Vamos a jugar! ...este torneo. Bueno, pues ya solo quedan ocho selecciones en este Mundial. Y hoy, una de ellas se irá para casa. Partida de máxima tensión. En breve son... ¡Vaya, vaya, 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 melea, ¿no? Le están dando Messi. ¡Epa, para allá, no va, para allá! Se enfrentará a Argentina. Tengo los dedos fríos. Francia-Argentina. ¿Cómo que Francia? ¡Ay, hola! ¡Ay, Dios, eh! ¡Madre mía, Dios! ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¡Vamos a disfrutar de un partido de Mundial, chicos! ¡Vamos, Lautaro! Demuestra que eres tan bueno como el Pipa. Claro, es que el Pipa... ¡¿Qué haces?! El Pipa ya es yayete, pero... ...aún sigue. En el... ...en el... ...nuestra memoria. Sí. Adiós. ¿Cómo corre esto de raro? ¿El de yo? ¿Eh? Sí, claro, de una iba a ser... Bueno, a ver, es bien, chutar. Es lo que hay que hacer. ¿Qué es? ¿Por qué la pasa ahí? ¿Si de mal? ¿A quién me lo explique? Porque tienes que apuntar donde pasa. ¡Uy, sí! ...de llevar la patuta en el medio campo. Paco, hoy no podemos decir que el entrenador tenga planta... ¡Vaya! ¡Uy! ¡Sí, de María! ¡Bien! Vale, vamos a hacer... ¡No! ¿Ves? Ahí no he apuntado. No he quedado potencia. ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Ay! Te he tardado mucho. Vamos. Ahora que ya no tiene tanta... Vale, a ver, ni María. Veamos, ni María. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Uf! Levantan piernas, ¿eh? Se entienden muy bien. ¡Venga, chicos! ¡Venga, va, chavales! A ver, Lautaro. Es que no veo a Messi. No está muy activo, ¿eh, míster? Dale, míster. Para Kup Meners. ¡Aaah! Y en la cuña. ¡Vos, chicos! ¡Sí, Messi! ¡Sí, Messi! ¡Sí, Messi! ¡Sí, Messi! ¡Sí, Messi! ¡Sí, Messi! ¡Áncara Messi! ¡Sí, Messi! ¡Sí, Messi! ¡Sí, Messi! ¡Sí, Messi! ¡Oh, qué! ¡Sí, Messi! ¿Qué ha pasado? Se ha lesionado uno... ¡Holo! ¿Memphis? ¿Y por qué se ha lesionado? Espera, espera, deja la repet. ¿Por qué se ha lesionado? Pero si estaba... No había nadie. ¿Dónde está Memphis? O sea, ¿dónde estaba Memphis? No sé. ¿Por qué se ha lesionado? Pero si nada de todo. No lo hemos visto, chicos. O sea... Pon a... Auergros. Auergros. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No entiendo. No, voy a sacar a Simons. A Simons. ¡Ay! ¡Chau, Simons! En el círculo. ¡Sigue, Messi! ¡Messi! 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 ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Pierna, pierna, pierna! ¡Ay, madre mía! ¡Argentiano! ¡Nos da chetada! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ahí está Concito, ahí! ¡Voy a pase! ¡Voy a pase! De Paul, bien ahí. ¡Messi, Messi, Messi! ¡No, está solo! ¡Madre mía! ¡Está solo! Y encima, como la mete, ¿eh? ¡Rasita, pegadieta al palo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Vámonos, Messi! ¡Está solito, eh! ¡Ahí! ¡Mira, desmarque también! ¡El Dandieji estaba paseando! ¡Y pegadieta al palo! ¡Mira, mira! ¡Paseando ahí al lado! ¡Vale, nuevo control y pegadieta al palo! ¡Imposible de parar! ¡Messi! ¡Bien! ¡Toda para nosotros! ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué ha pasado! ¡Epa! ¡Epa! ¡Por qué poco me voy de ti, tío! ¡Uf! ¡Sí, Messi! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Ostras, Messi! ¡Messi, Messi! Bueno, claro, ¿cómo va a saltar el tío? Ya, ya, se lo digo yo. ¡Qué pedas! Bueno, tranquilo. ¡Que este tío es Messi! ¡Que este tío es Messi! ¡Ay, Xavi, Saibor de defensa y todo! ¡Joder! Nada, tío, no veo. Abrimos, cambiamos. Bien, Messi. ¡Ay! ¡El papu! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Es lo que me lesionan? ¡Ah! ¡Tío! Bien. Sí, Lautaro, Lautaro. ¡Encara Lautaro! ¡Encara Lautaro! Pero si le has tirado la patata. No, porque ese pase es colocado. Mira, creo que le he hecho caño y todo. ¡Ha chutado una patata! Porque ahora hay un nuevo chute que es darle dos veces al círculo. ¡Ah! Y es como, mira. Mira, dice, ¡qué potencia! O sea, si le has tirado ahí, rarito. ¡Vamos, Lautaro! De momento, esto se va abriendo. Y va ganando la clara favorita. ¡No, tío! ¡Qué mal! ¡Oh, sí! ¡Uy! ¡Fueraz! ¡Oh! ¡No! ¡Uy! ¡No, tío! ¡Sei Pants! ¡Eh! Mete, mete, mete cuerpo. Eso. ¡No! ¡No! ¡Hombre! Si el Dibu no la para, mal vamos. ¡Ay, qué mal! Dale, papu. Mete cuerpo. Dale, papu. Encara, Simons. ¡Simons! ¡Uy! ¡Ay, Dibu! ¡Blocala! ¡Ay, Dibu! ¡Uy! ¡Hay que blocarla, eh! ¡Hay que blocarla! ¡Nos ha ido a tres pueblos! ¡Nos ha ido a tres pueblos! ¿Qué hace con maldita ahí, tío? Ya, tío. No sé qué hace ahí. ¡Tu, tu, tururú! ¡Tu, tururú! ¡Tu, tu, tururú! ¡Vuelve! ¿Qué? ¡Final de la primera parte! ¡Ah, final! ¡Bien, Messi! ¡Messi está bastante bien! Falta ahí, ahí... No hemos hecho ni una ocasión, creo. Ni dos tiros. Dos tiros. Yo doce, tío. Madre mía. Bueno, voy bien en goles esperados. Eran los que he hecho. Estoy muy fatal. ¡Vamos! La lesión de Memphis nos ha venido un poco así como un jarro. Pero bueno, podemos... Tenemos que intentar... Uy. ...jugar igualmente. Nada, no me va. El Lautaro no sé qué le pasa, pero no hace la profeta. Sí, ves, ves. Pon, pon cuerpo, pon cuerpo. Bien. Bien, Acuña. Acuña matará. Acuña matará. Tócala. Tocamos. Sí, Messi. Messi... No la veo. No puedo centrar. Con Lautaro, sí. Ay. Messi, tío. Papu. Me mandamos de idea. Eso es tesión. Leandro Paredes, por dios. Bueno, a ver. Sí. ¡Vamos! ¡Oh, tío! ¿Por qué se ha hecho el mechazo ahí? Ay, el Xavi. Faltaba un remate, tío. Bueno, bueno, bueno. ¡Al papu! Vamos, chavales. Esos son los cascabeles de Navidad. Envío para el Papo Gómez. Nanananananananana... Nanananana... Nanananana... ¿Cómo defiende este hombre? Sí, Messi. Este puta Messi... Oh. Delighting. Delighting. Eso, eso. Dan Freeze. Dios, no hay nadie... Uf, entraba ahí con la rabia. Vamos, Aymon. Bien, Dibu. Bien. Bien, Dibu. Sí, Messi. Eso era lo que... No, pero al Papu, no. No, a Depol. Eh, eh. No llegas. No, va. Más para abajo, hombre. Pues claro. Uf. No la llegas a cortar y es gol, eh. Que era un pase al hueco. Súper bueno. Nada, nada. Xavi no pasa. ¡Ah! Posa la perna. Posa la cama. La perna, iba a decir. Ja, ja, ja. Ja, ja. Es avance puede ser peligroso. Madre mía. Un cruce ahí, no. Nada, nada, nada. ¡Uy! Pero es que vaya chorra que has tenido. ¡Hala, hala! ¡Hala los rebotes, tío! Al rebotar. Al rebotar. ¡Eh! Ahí va la bola. ¡Uf! ¡Vaya tiraco! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! El capo. El capo. Ja, ja. Fernández Gómez. ¡Uy, que llego! Nada. ¡Nada! ¡Hostia, el Di María como es tan malo, tío! Está lentarro. Pero demasiado, eh. ¡Voyo, voyo! ¡Voyo, golazo! ¡Voyo, golazo! ¡Ay, sí, ay, sí, sí! ¡Voyo, golazo! Mira, 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 mira. Otra vez, otra vez. Otra, otra. ¡Voyo, golazo! ¡Qué bonito, por Dios! Mira este pase. Pero si le ha dado de lado, hay una cosa rara. Claro, con efecto. Mira. Con efecto. Dios, es que encima de lado. Dios, de lado. ¡Chunguísimo de darle! Enmes. Ya. Enmes. Hace cosas que los demás no hacen. De nada más no podemos. Y ahí se ha visto. Se ha comprobado. Me falta un Robben ahí de... A Depay, pero claro, se lesionó. Toma, tuya. Sí, sí, métete en propia, tío. ¿No la coges? No, claro que no. Pensaba que la cogía. ¿No? Podemos remontar aún. Con el Vansen. Aún podemos remontar, chicos. Mirad. Ojo. A ver, empana. Bien, dibuva. Vamos a poner cinco. La manita. Pues el cinco y las estrellas. Espera, no, tío. Arby, no. No. Arby, pero no. Arby, pero no. Dejala jugada. Dejala jugada. Dejala. Pues estás, Argentina, semifinales. Esa es la predicción, chicos. Vamos. Mucha suerte a todos los argentinos.